1000 puntos, 1000 puntos por cada mejoras MK3, acuérdense que esta mejora al MK3 funciona por igual en Robox y armas ya sea de grado 4 o de grado 3, en pocas palabras ya sean Robox o armas morados o Robox y armas dorados, que igual hice yo, activé una habilidad al azar para ver que color me salía, me salió morado, tan solo le pongo a mejorar destreza y pam, 800 puntos de una, sin necesidad de utilizar platino, sin necesidad de perder tiempo, subiendo de nivel, jugando, no, de un solo, ya, esa es la mejor opción y es más económico que ir de uno en uno porque Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video el día de hoy y hoy estamos para obtener el piloto del Riker y también vamos a ver promociones y descuento Bueno, pero obtener el piloto del Riker tan solo nos hace falta esto de aquí, que es ir aquí, poner y mejorar, pagar 500, perfecto, salimos de aquí, vamos acá y reclamamos gente Y reclamamos, no me jodas, como me costó, me costó muchísimo trabajo, la verdad, no me imaginaba que tanto wey La verdad estuvo difícil, estuvo difícil conseguirlo, estuvo muy complicado, pero bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos, aumenta el efecto de supresión de Riker, bueno, 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 bueno A ver, a ver, lo potenciamos, lo potenciamos, le damos amor, le damos mucho amor, vamos a ver cuánto cuesta brother, cuánto cuesta, joder, perfecto, vamos, le damos otra habilidad más Todos los efectos de los módulos duran más, perfecto, me encanta brother A ver, que sea esto wey, que sea esto A ver, bueno, bueno, podría ser peor, podría ser peor, podría ser peor Pero bueno, tenemos este amiguito de aquí Y vamos a probarlo, vamos a probarlo Y ahí seguimos con las promociones y descuento, teniendo en consideración las promos que hay para el día de hoy Si morimos de un sol, salimos Como me salgo uno de estos titanes de miércoles, me salgo la partida wey Lo enfrenté con dos Fenn Rulti Mei Me lo destruyó los dos Fenn Rulti Mei Está demasiado roto ese titán No se puede destruir con el Fenn Rulti Mei ese titán No sé, ni con dos, ni fuera con uno ya Se gasta uno, el segundo lo logra, no, ni con dos Ni con dos Fenn Rulti Mei, ni con dos Fenn Rulti Mei Se puede destruir ni con dos brother, ni con dos, ni con dos Fenn Rulti Mei Ni con dos Fenn Rulti Mei se puede destruir a ese amiguito La verdad es que me ha sorprendido Me ha sorprendido lo que es capaz Dios mío wey, morimos un solo wey Es que también, Dios mío, ok ¿Por qué me pones esto? Le hicimos un buen de daño Le hicimos un buen de daño, pero ¿por qué me pones eso? ¿Por qué me pones eso? Bueno, salimos, salimos Salimos, salimos ¿Por qué me pones eso, Big Sonic? ¿Cuál es el pedo, wey? Dejando, man, voy a subir el short En el cual este titán está de roto Súper roto ¿Para qué lo nerfé? No me jodes, está muy roto El nuevo titán está rotisísimo, gente Dos Fenn Rulti Mei Dos de estos, dos, seguidos No le hicieron nada No le hicieron nada Está súper roto el nuevo titán Es la cosa más asquerosa que he visto en mi fucking vida Posiblemente, no sé si subo un short O hago la misma cosa Después de esto de aquí Ahí, pa, pongo el cortillo Donde literalmente me fusila Los dos Fenn Rulti Mei Y también lo hago short Ya, nada más Los dos Fenn Rulti Mei ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces amigos vamos a ver las promociones y descuentos ya que nos fue mal en el todos contra todos, nos fue mal, nos fue mal A ver, a ver, a ver, primero tenemos que ver qué necesitamos, qué hace falta, qué nos está pidiendo el día de hoy Ya tenemos el mejor francotirador, me he pasado jugando como un loco, campeando brother, campeando con esto Me la he pasado campeando con esto, ya le cambiamos la piloto, pues ya conseguimos lo que queríamos Perfecto, perfecto, ya me la he pasado campeando como un demente, me la he pasado campeando, miren esta cantidad de puntos Campeando como un loco wey, campeando como un loco Y mejoré cosas, mejoré cosas, pero ya les digo que lo que mejoré no me dio bastante puntos Porque no mejoré como suelo hacer, que mejoró cosa por cosa hasta el nivel 4 No, le di a muerte a este Riker para mejorarlo, al MK212, le di a muerte, me gasté bastante recursos En mejorar cosas hasta el MK212 ¿Qué incluye todo eso? También incluye otra Sónica más Al MK212 la subí, la subí otra Sónica más Y también subí, también subí las Hazard al MK212 y dos Hazard al MK3 He subido estas cositas de aquí Me he encargado, esta vez no he intentado desperdiciar los recursos Esta vez me da igual si me llego a sacar la tarjeta o no me la llego a sacar Pero sí quería mejorar armas Quería mejorar armas, quería tenerlas a un buen nivel Mejor del que ya estaba y bueno, lo hicimos Lo hicimos Así que amigos, teniendo en consideración que hay un evento de mejora de francotirador No vamos a más que nada a concentrar en ello Y vamos a ver si entrenamiento titánico, pues bueno Más que nada aquí les doy unos tips Ya, entrenamiento titánico les doy unos tips Ya, a ver Los tips para entrenamiento titánico son los siguientes Esto claramente es para la gente que le va a meter al juego Por si acaso, porque después es imposible conseguir los fit to play Soy honesto gente, no les voy a mentir Ya, entonces, si tú le metiste Memorium al juego Necesitas un total de 14.000 de Memorium Necesitas un total de 14.000 de Memorium Ya, ¿en qué te vas a concentrar para que te alcance con 14.000 de Memorium? En subir los pilotos hasta el level 90 Tenerlo como quiera hasta el último rango No importa si es 91, ya no importa Lo importante es que llegue al nivel 90 Porque ahí te dará 4.000 puntos el juego Te dará 4.000 puntos Y lo otro que es realmente importante Es llevar las habilidades al T4 Cuando tú subes el rango de las habilidades También obtienes en el último nivel Unos 800 y algo de puntillos 800 y algo más Lo cual es bastante Es bastante considerando Que tan solo se invierte en 500 de Memorium Se invierte en 500 de Memorium Mientras que subiendo Mientras que subiendo el piloto desde un level 1 Si viendo el piloto desde un level 1 Hasta el level 90 Se te va a ir mil veces más Que mejorar habilidades al T4 Tú quieres ahorrar Memorium Mi consejo es que subas habilidades al T4 Te sale mucho mejor Te sale mucho mejor Es más económico Y no gastarás una cantidad exagerada De platino que se necesita para subir El nivel Que te necesitas para subir El nivel de las habilidades Si ves que te pide platino Te pide platino, ya No necesitarás platino Y tan solo necesitarás Memorium En una cantidad exagerada Como la que te pide Al subir de rango al piloto Ya que te va cobrando 2000 de Memorium En los últimos rangos Y también Doritos Entonces tú tienes esa selección O tienes buena cantidad de Doritos ahorrados Para darle al piloto al tope Y también tienes bastante Memorium O te concentras más que nada En subir las habilidades al T4 Que te va a salir mucho más económico Que cada habilidad al T4 Te sale a 500 de Memorium Siempre y cuando la tengas al T3 Si no igual tendrás que invertirlo un poquito más Pero te sale mucho más económico Que llegar a subir A un piloto De level 1 A level 90 Te sale muchísimo más económico Entonces tú quieres ahorrar Memorium Mejor sube los pilotos al T4 Si lo tienes de habilidades De T3 al T4 Te sale mucho mejor O si tienes piloto De level 80 A level 90 También te sale súper económico Porque solo necesitarás Doritos y no Memorium Esas son las dos opciones Más económicas Luego las otras opciones Como ya los dije Entonces sería Subir un piloto al tope Pero ya te digo Es al menos el doble de caro Subir un piloto de level 1 A level máximo Es el doble de caro Que subir habilidades al T4 Y utilizar dos doritos De level 80 A level 90 Sale mucho más económico Así que amigos Tienes esas dos opciones Para ahorrar La máxima cantidad De Memorium posible Recuerda Tú le das aquí A mejorar Y esto te da puntos Para el evento Te da puntos para el evento Y cuando lo lleves al T4 Te dará 800 y algo de puntos En un total ¿Cuánto sería? Vamos revisando El total El total Desde un T1 Al T4 Te da un total De ¿Cuántos puntillos da? ¿Cuántos puntillos da? Da Un total De 1200 Puntos Te da un total De 1200 Puntos De mejorar Una habilidad Del T1 Al T4 1200 Mientras que mejorar Una habilidad T3 Al T4 Te da 800 Pero Créeme Es bastante Considerando que son 500 de Memorium Es bastante Y te ahorra Muchísima plata Porque no necesitan Te ahorra muchísimo Platino Porque literalmente No necesitas Potencial habilidad Te basta tan solo Con subirle de rango No necesitas Gastar el Platino Que créeme El Platino Si no tienes descuento Te cuesta El 100% No el 50% El 100% Es bastante Te cuesta muchísimo Entonces deberás tener Platino Memorium Y créeme Ahí es muy caro Es muy diferente A eso si No me he dirigido Tanto Porque eso ya es Para alguien Que realmente Tenga muchísimos Recursos Me he concentrado Más que nada En la manera Más económica La manera Más ahorrativa De obtener El piloto Y es esa Mejorar habilidades Al T4 Subir piloto De level 80 A level 90 Son las más Económicas Que hay Y de ahí Le sigue Mejorar un piloto De level 1 A level 90 Y también Las habilidades Del T1 Al T4 Esas son las más caras Las opciones más caras Entonces Esas opciones Yo las evitaría Yo las evitaría Me concentraría Más tan solo En mejorar Las habilidades Del T1 Al T4 Si ya no tienes T3 Pero bueno Pero bueno Queda decisión De cada uno De las posibilidades Y también De la suerte Esto es totalmente Suerte ¿Por qué digo Que es suerte? Porque digamos Que tú ya no tienes Ya toda la habilidad La tiene al T4 Digamos que toda la habilidad La tiene al T4 Pero no quieres Desperdiciar habilidades De subir Del T1 Al T4 Sino que quieres Aprovechar La máxima cantidad De memorio Y mejorar Tan solo habilidades Del T3 Al T4 ¿Qué hacía yo Para hacer ese truco? Le daba aquí A un piloto al azar Y le activaba La habilidad Y si tenía suerte Me salió una habilidad T3 Como que era morada No me salió morada Me salió una habilidad Ploma De esta sin color ¿Qué quiere decir esto? Esto es T1 Esto es T1 Entonces yo seguía intentando Yo seguía intentando Hasta que me saliera Una T3 Para mejorarla Al T4 Que te da mucho más puntos Es más económico Entonces yo seguía Yo seguía Y volví a intentar Esta Miren Esta T3 Esta T3 Entonces si yo le daba aquí Me cobraba 500 Pero me daba 800 puntos Para el evento De Titán Me daba 800 puntos De mejora de piloto De Titán Ahí te da 800 puntos Necesitas tan solo invertir Los 500 de memorio Y con eso La verdad Completé con mucho más facilidad Al evento Se me hizo más fácil Ya la final del evento Se me hizo mucho más sencillo ¿Por qué? Porque Acuérdense amigos Acuérdense que si tú quieres subir Un piloto de level 1 Al level Como quiera 90 Para que te dé los 4000 puntos Ustedes saben Que todos estos levels de aquí Tan solo te darán Como 200 puntos El único level que te dará 4000 puntos Es este ¿Qué quiere decir eso? Que tendrás que gastar Muchísimo memoriam Y platino Para activar Todas estas habilidades Hasta llegar al level 91 ¿Qué quiere decir eso? Antes de llegar al level 91 Posiblemente ya te quedes sin recursos Posiblemente ya te quedes sin recursos Entonces Si tú quieres evitar Este tipo de complicaciones Concéntrate en hacer Lo que yo hice ¿Qué hice yo? Activé Una habilidad al azar Para ver Que color me salía Me salió morado Tan solo le pongo A mejorar destreza Y pa 800 puntos de una Sin necesidad De utilizar platino Sin necesidad De perder tiempo Subiendo de nivel Jugando No De un solo Esa es la mejor opción Y es más económico Que ir de uno en uno Porque de uno en uno Obtendrás una cantidad mínima De puntos Si no se eleva el 91 Te dará una cantidad mínima 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 de puntos Entonces mucho cuidado Con eso amigo Mucho cuidado Es mi consejo Cuidado que cometen ese error Ya estamos al último día Estuve intentando varias cosas Pero estas son las que realmente Funciona En crámen Intenté de todo un poco He intentado Desde hace un buen tiempo Lo que más resulta En este evento Y eso es lo que más resulta Realmente Te ahorra muchísimos más recursos De lo que tú te imaginas Te ahorra muchísimos más Recursos Entonces Esto es lo que realmente funciona Hacer eso Ya Entonces amigos Vamos por lo siguiente Vamos a ver las promociones Y descuento Y voy a recomendar Más que nada Las que resultan Realmente Las que resultan realmente Para estos eventos A ver Para estos eventos Y esto de aquí Joder Joder No, no De por si el evento Necesita mucho plata Y conseguir un robot Meta Requirirá mejorarlo Que no da mucho punto Si no es A unas 20 o 30 armas Hasta el level 4 Entonces mejorar algo Del level 1 Al MCAT 3 No da tanto punto Como lo da Mejorar varias armas De level 1 Al level 4 Y es muchísimo más económico Por ejemplo Miren esto Tal vez no me entienda Primero me Me explico aquí Ya Si yo vengo Si yo vengo A ver A ver A ver A ver A ver Donde están Donde están Ya Si yo vengo Mejoro este de aquí Mejoro este de aquí Hasta el MK2 12 O MK3 Ya Si lo mejoro Hasta el MK2 12 O MK3 Cuanto nos va cobrando Ya en los niveles Más altillos Cuanto nos va cobrando Para que vean Para que vean Vamos 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 Donde está Bien aquí Aquí Ya los niveles Más altillos Cuando nos va cobrando Con 40% de descuento Nos va cobrando 24.6 millones Ya Nos va cobrando 24.6 millones Por cuanto Por cuanto Por un día Esto con el BIC Sin el BIC No tienes La mitad De tiempo De velocidad De mejora No lo tienes Ya Entonces Si tu mejoras Esto Literalmente Te gasta 24 millones De plata Cuanto Consume Esto Esto es Un MK2 Level 8 Vamos Acá Vamos Acá A ver Nos vamos A eventos De mejora Nos vamos Todos los robots T4 Del MK2 A ver A ver A ver De grado 3 No Esto es Grado 3 A ver Nivel de mejora Aquí está Grado 4 Vamos 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 Para mejorar Un nivel Ya Aquí está Aquí está Te va dando 150 puntos Esto te va dando 150 puntos Ya Recuerda esto Te va dando 150 puntos Mientras Que mejorar Un robot De level 1 A level 4 Te da 100 puntos Si lo mejoras De level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Ya Eso te da 100 puntos Pero son 4 niveles Mientras que Acá es solo Uno Acá es solo Un nivel Te da 150 Pero te cobra 24 Millones De plata Acá vamos A mejorar 4 niveles Y verán Y verán Y verán Y verán Esto es lo que Realmente Funciona Para este Evento Es mejorar Cosas De level 1 A level 4 Vamos En el otro Me cobró ¿Cuánto me cobraba? Por 100 puntos A este Vamos a ver Si llegamos A los Si vamos a llegar A los 150 ¿Cuánto necesitaremos Para los 150? Llegar hasta Level 5 Porque si no me equivoco Me da Me da Me da Me da Me da Me da Si no me equivoco A ver Salimos de aquí 75 puntos 75 puntos De level 5 En adelante A ver A ver De level 5 No me da 50 Bien Bien Justo Los 150 puntos Vamos a ver Cuántos recursos Se gasta Para obtener 150 puntos En este evento A ver 150 puntos Mejorando esto En el otro No cobraba 24 millones ¿Cuánto nos cobra Esto por 150 puntos? Vamos 1 2 3 Vamos Vamos 4 Ya Se nos ha ido Si se dieron cuenta Ya estamos en el level 5 Se nos ha ido Se nos ha ido Menos Menos De 24 millones Literalmente Se nos fue Si no me equivoco Menos de 2 millones Menos de 2 millones Se nos fue Menos de 2 millones 150 puntos 150 puntos Igual 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 Mira aquí Mira aquí Ya Igual Consideren que en este punto Ya level 5 Para mi Ya Nos vamos pasando un poquito De la raya Acuérdense En level 1 A level 4 Solo que esto yo lo pongo de ejemplo Level 5 Ya En level 5 En adelante El tiempo Ahí si debes tener mucho cuidado Mucho cuidado Si te das cuenta El tiempo es mucho mayor No es un día Es un día y 9 horas Ya Aquí si se gasta mucho más oro De lo necesario Se gasta mucho más oro De lo necesario Entonces si tú te quieres evitar Este tipo de problemas Lo único que tienes que hacer es Seguir con la ruleta Seguir con la ruleta Mejoramos el siguiente Vamos 1 Vamos 2 3 Ya Aquí 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 nos detenemos Igual aquí nos detenemos No tengo No tengo prisas Ni ansias Ya A ver Ya con esto Ya con esto ¿Cuántos puntillos llevamos? ¿Cuántos puntillos llevamos? A ver 75 75 Son un total de 150 200 puntos Llevamos un total de 200 puntos Y ni siquiera no hemos gastado Ni siquiera no hemos gastado 24 millones de plata No No, no Ya llevamos 200 puntos Y recién nos vamos gastando Como 3 Casi 3 millones Casi Casi No llegamos a los 3 millones Casi 3 millones de De plata Casi 3 millones Si llegamos con la justa A los 3 millones Entonces Esta es la manera Más ahorrativa Que existe La verdad Para conseguir los puntos De ese evento Es la manera Por mucho Por mucho La más ahorrativa Por muchísimo La más ahorrativa Que mejorar robots De level 1 Al mk3 Sin embargo Sin embargo Todo tiene que tener Su punto negativo Hacer esto No te beneficia nada Dentro del juego Cuando tú quieras Probar algún robot O obtener resultados Con algún robot Porque tan solo Lo estás mejorando Hasta level 4 O mucho level 5 Son niveles En los cuales No te da resultado Un robot Esto Más que nada Es aconsejable Para alguien Que tenga Muchísimos Muchísimos Robots Almacenados Ya sea de evento De evento de llaves Porque en evento De llaves Igual te llenas De muchísimas cosas Que a lo mejor No vas a utilizar Pero la tienes ahí Guardada Y aún así Te sirve Para obtener puntos Eso sí Eso sí Evento de llaves En el de Sirus De Space Que te dan Muchísimos robots Ya Ahí es aconsejable Ahí sea aconsejable Por ejemplo Aquí tenemos Si no me equivoco 5 robots Level 1 Sí Aquí está Estelar Sirus Ancien Erebus Fenrir Todo esto Lo obtuvimos Gastando ¿Cuántas llaves Gastamos? ¿Cuántas llaves? Como 8000 llaves Algo así 8000 llaves Ya Nos dieron 5 robots 5 robots 5 robots Ya Entonces Si tú tienes así Robots acumulados Ahí el evento Realmente te resulta Ahí el evento Realmente te resulta Caso contrario Caso contrario Ya voy diciendo Caso contrario Si no te resulta Ese tipo de eventos No tienes bastantes Robo ahorrado Bastantes armas ahorradas Bastantes cosas almacenadas En tu almacén Ya La siguiente opción Es la siguiente Campear Campear Da muchísimos puntos También Campear Da muchísimos puntos Con campear Creo que Si no me equivoco Hemos llegado A los 9000 Si Cuando llega a los 9000 Comence a mejorar cosas Ya Hemos conseguido 9000 puntos campeando 9000 puntos campeando Campear es la mejor opción Campear es la mejor opción Y cuáles son las mejores opciones Para campear Cuáles son las mejores armas Para campear Y no en su totalidad Sino armas de mediano alcance Para mi el hazard La hazard Es la arma por excelencia Para dar resultados Para dar resultados Ya sea a personas Que tengan recursos Que no tengan recursos Porque el hazard Hace buen daño Es muy funcional En liga campeón Y si tienes la suerte De tener un typhoon Con buenas habilidades O tienes la Aún mayor suerte De tener un Pan Un painfer No Un pan A ver Como que se llama Este desgraciado Painfer Si Si Painfer Painfer Si tienes la suerte De tener un painfer Ya Joder Créeme Ese evento Lo haces De la noche A la mañana De la noche A la mañana Haciendo Full hazard Disparando a las titanes Disparando a los robots Con el painfer Porque yo he hecho puntos Con esto Ya llegamos a 9000 Ya llegamos a 9000 Entonces El painfer Me ha ayudado muchísimo Como lo amo el painfer Para este evento Ayuda full Ayuda full Y el typhoon Para mi también Es una excelente opción Para llevar el hazard Excelente opción Magnífica opción Quien No ha sido alguna vez Reventado a mil pedazos Por un typhoon con hazard Quien Créeme El typhoon con hazard Sigue siendo muy buena opción Incluso puede que le seca Un video más tarde Incluso puede que le seca Un video más tarde Al typhoon con hazard Para que lo vean Lo magnífico Y guapo que está El typhoon con hazard Que por último Ya le puse armas MK3 Hazard MK3 Entonces Ya mismo lo saco Ya mismo lo saco Un videito Y que lo disfruten Esto también puede resultar Muy bien La única diferencia Es que yo prefiero el typhoon Porque yo lo paralizo Tomo más distancia Y aprovecho El rango de alcance De 500 metros en adelante Para sumar puntos En cambio este no puede paralizar A largo alcance Este más que nada Se concentra en campeo Duro parejo Tomar distancia Resistir con el escudo Esconderse ya Pero el enemigo Igual se te va a acercar Con el typhoon Tú lo paralizas Con el efecto de su presión Y le sigues disparando Igual eso explicaré En el video que subiré más tarde De typhoon con Hazard Para que vean Cómo funciona ese bebé Ya Y este amiguito de aquí Bueno También va bien Está barato Está barato Estaba 7, 8 dólares Algo así Le bajaron Los precios Por fin Se lo bajaron Se lo volvieron A bajar Porque lo habían puesto Como a 7, 8 dólares Estaba caro Pero es muy guapo Entonces Es una buena Una buena promoción Para aprovechar Casi me voy olvidando Del crisis Casi me voy olvidando Pero el crisis Lo prefiero Con las estelar Lo prefiero Mil veces más A ver A ver A ver Vamos Vamos Este vidito Se me ha hecho largo Pero es porque Hemos estado explicando Cositas Y bueno Me ha gustado Me ha gustado Este ventillo A ver A ver A ver A ver A ver Ya Las Weber Con Painfer Van hermosas Ignoran La defensa De los titanes La ignoran Y le das un buen Un buen putazo La verdad Es un excelente putazo Pero Bueno Yo prefiero las Hazard Igual Las Hazard Joder Joder Funcionan a toda distancia A ver A ver A ver No hay eventos Más fuertes No hay eventos Más fuertes Que uno diga Sabes que Esto lo recomiendo Para No Esto lo han aumentado Un dólar Desde hace muchísimo tiempo Ya no se lo han bajado Ya no lo han bajado Ese dólar No toca de otra Si quieres plata Y oro Esta creo que es la mejor opción La mejor promo Pero ya te digo que Esto solía estar más económico Si quieres plata y oro Pues bueno Quieres hacer el evento De mejor francotirador No campeando Sino que mejorando robots Pues bueno Esa es tu opción Esa es la mejor opción Pero si quieres hacer el evento Campeando Lo puedes hacer perfectamente Eso si Debes jugar bastante Debes jugar bastante Estos días Si quieres conseguir ese evento Pero mi consejo Es que lo hagan Campeando Yo prefiero que lo hagan campeando Porque literalmente Les sale gratis No tendrán que comprar Ni gastar dinero Es la mejor opción Mil veces mejor opción Esa O hacen lo que yo suelo hacer Que suelo hacer yo Yo suelo dejar Muchos robots y armas Muchos robots y armas Al MK212 Para que Para cuando sale este tipo de eventos Si ven Raiker MK2 Cuando sale este tipo de eventos Y yo veo que ya no doy pa más Que ya estoy cansado Utilizo los doritos Para darle full caña Al MK3 Y así Ir obteniendo Mil puntos Mil puntos Por cada mejoras MK3 Acuérdense Que esta mejora Al MK3 Funciona por igual En robots y armas Ya sea De grado 4 O de grado 3 En pocas palabras Ya sean robots O armas morados O robots y armas dorados Igual te dará Los mil puntos A llevarlos Al MK3 Entonces amigos Esas dos opciones Para mi son magníficas Cualquiera de las dos Son cositas Son cositas Que igual uno Con el tiempo Le va agarrando El gusto al juego Pero bueno Igual un poco complicado Es un poquito complicado El temilla de ir ahorrando plata De ser fit to play Uno Ahí es complicado Por eso más aconsejo Campear para este evento Y no No ahorrar recursos Porque créeme Si vas a ahorrar recursos Para mejorar cosas Necesitarás muchísimos robots Y muchísimos recursos Y si no tienes Muchísimos robots Pues los recursos No servirán para nada Porque literalmente Necesitarás al menos mejorar Unos 10 robots Al MK3 Para poder Para que te resulte el evento Y créeme No vale la pena Ahí Es demasiado recursos Se te va una cantidad De dinero Joder Entonces campea amigo ¿Tú quieres conseguir Este evento fácilmente? Campea 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 No tenía nada Ni de plata Ni de oro No tenía nada Entonces me la pasé Campeando Creo que 18 horas Jugué Durante 18 horas Jugué Durante 18 horas Jugué Y bueno Tuve los 20 mil puntos Campeando Entonces yo le aconsejo Lo mismo Si estás desesperado Y quieres una tarjeta Ultimate Campea Lo puedes lograr Lo puedes lograr Quedan casi Queda casi dos días Un día y medio Algo así Entonces Es mi consejo amigos No puedo No puedo aconsejar más Porque la verdad Hay eventos muy complicados Hay eventos muy complicados Para este de aquí Necesitas Si o si Meterle money al juego Si o si Y para este evento De acá Necesitas invertirle Muchísimo tiempo Campeando O metiéndole Recursos al juego Cualquiera de las dos Pero una Te va a destrozar La billetera Y la otra Te va a destrozar Psicológicamente Ya decides tú Cómo morir Entonces amigos Nos vemos Hasta una próxima ocasión Yo esperaba ver Mejores promos Pero bueno Ya toca eso Tocó eso Y nos despedimos Vídeo largo Pero interesante Espero les haya gustado Y no tengo cámara El día de hoy Porque la verdad Hace mucho calor Estoy sin camisa Grabando esto Y tengo La verdad Me daba huevo A poner la cámara Tenía calor Estoy sin camisa Grabando ¿Cuál es el pedo? Y eso amigos Nos vemos Que tenga Una mitad de tarde Día o noches